Una anécdota de Pío XII con mi padre. Cuando la canonización de San Antonio María Claré acudió mi padre a Roma y estuvo en la Basílica Vaticana con don Javier y en la Basílica Vaticana, al terminar el acto de la canonización, saludaron al Papa. En aquel momento le entregó mi padre al Papa el devocionario del requeté. Pasaron los meses y un día, despachando don Javier con Pío XII, le llamó la atención que en la mesa del Papa, así puesta como en un pequeño atril, estaba el devocionario del requeté. Y le dijo el Papa, has visto que tengo aquí el devocionario que me trajiste con Falcón de. Dice, porque desde aquel día los ideales que hay se reflejan, los tengo presentes para el gobierno de la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!